En horas de la mañana y el mediodía, pues se pidió la libertad de Ferrer, que como saben, ayer se leyó a petición de la OPAC en prácticamente todos los medios las declaraciones que le hiciera a su familia. Hoy también se pidió por la abolición del comunismo, por terminar con un sistema que realmente a todos, a nivel mundial, pues ha mellado profundamente. Así que gracias, Ferrer, por estar con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Carlitos, por invitarme a su programa. Aquí estamos con los mismos ánimos y la misma energía de siempre. Ya estamos de regreso de Washington camino a Florida, 71-71. Un grupo de 71 cubanos, de los bienos patriotas, que a pesar del frío que hacía en Washington, del viaje largo que hemos hecho y desvuelta sin parar a dormir, durmiendo en los asientos y comiendo hasta un sándwich que llevábamos para poder llegar a tiempo, fuimos para, frente a la embajada de esta tiranía en Washington, a exigirle, a reclamarle, a demostrarle que nuestros hermanos en Cuba, que están siendo torturados, golpeados y sufriendo la peor y más salvaje represión de los últimos tiempos, no están solos. Y también para decirle al mundo que es hora de que sean más solidarios. El mundo democrático, porque el mundo en dictadura son solidarios con los cuatro, porque son hermanos de causa. En cuanto a la maldad con que operan y la ambición de poder, gente sin escrúpulos que por permanecer en el poder en sus países, apoyan mutuamente. Y yo creo que eso era también... Luis Enrique. Sí, gracias Carlucho. No sé dónde me quedé, porque como estábamos ahora en medio de la I-95 en el campo, pudiera ser la cobertura mía la que haya fallado y no sé hasta dónde me escucharon. Oye, le estaba hablando al público que fue un momento muy conmovedor cuando escuchamos las palabras de tu madre allí en la manifestación. Sí, gracias Carlucho. Bueno, mi madre, como ustedes han visto en las imágenes, es una señora ya mayor, enferma, que ha sufrido la restricción de sus hijos, de que éramos jovencitos, y luego sufrió el encarcelamiento de su dos hijos varones en la causa de los 75, yo fui condenado a 28 años de cárcel, mi hermano a 25, pasamos yo casi 8 años, él más de 8 años, y todo eso ella lo sufrió, y eso también le afectó mucho su salud, aparte de los años y los problemas ya naturales que vienen con eso. Te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿hay alguna nueva información? ¿Ha recibido alguna nueva información de la familia de José Daniel? ¿Hay algo nuevo? No, Carlucho, no hay nada nuevo con José Daniel, y lo más preocupante es que cuando la esposa salió de allí de la... salió, no, la sacaron de allí de la prisión de Aguador, prácticamente como que ya no va a haber más visitas. Y esto puede significar que las torturas y los golpes van a resiar, porque según le expresó José Daniel a su esposa, habían amenazado que si él hablaba con la familia de lo que le estaban haciendo, se acababa la visita, y cuando los retornaran para adentro de la prisión, iba a ser peor. Entonces, hay algo también sumamente preocupante. José Daniel, ya sabemos las condiciones que se encuentran, con todo el cuerpo lleno de golpes, todo doblado, a mitad de peso corporal, y toda esta situación, debido a las torturas y las golpizas, y los encadenamientos que lo han tenido sometido hasta sin ropa, tirado en un piso frío, de una cerda en la prisión de Aguadoras que está a la orilla del mar. Si no, también está el caso sumamente preocupante de Fernando González Baillán, José Pupo y Roilán Zárraga Ferrer. A estos tres hermanos nadie lo ha visto, a Roilán desde el día 4 y a los otros dos desde el día 1. Por desgracia, nada se ha sabido de ellos, y tememos lo peor también. Sabemos que la dictadura está tratando de doblegarlo a los cuatro, de incluso que ellos, por tratar de salir ya de las torturas, de que no los sigan torturando, que declaren culpables del delito que la acusa la dictadura, por tal de que lo condenen y lo pasen a una prisión normal y no que estén en celda torturándolos, y cosas así. Y eso es lo que están buscando. Pero aparte están buscando atemorizar a toda la oposición cubana y al pueblo cubano con algo tan bárbaro como lo que están haciendo. Y es triste ver que van los reyes de España, ahora en esta semana, que entran, van a estar en Cuba dándose la mano y haciendo ceremonias oficiales con una dictadura que está torturando al mismo tiempo a personas pacíficas, que con sus ideales es que luchan por la libertad de un pueblo sin dañar a nadie, sin usar violencia, sin usar las armas. Y el hecho es que la España, que representa a la Europa libre, que representa a la Europa del siglo XXI, sea cómplice de este tipo de atropellos. Como tú sabes, hay una convocatoria mañana, frente al consulado español, y nosotros queremos hacer público también para que nuestra gente lo sepa, que es momento también donde ahí se puede pedir y se puede exigir por la libertad de los nuestros. Así que quien esté al tanto o quien pueda llegar, pues siempre se le agradecerá por la causa de Cuba, que pueda también pedir por nuestros hermanos, por los que no se saben, y por los presos políticos que existen en Cuba. Te pregunto, en el viaje, por supuesto, vi diferentes organizaciones. Vi a Rosa María, que estaba allí, estaba también de la Opaco, había radio y televisión Martí, estaba Cibercuba, que son las imágenes que estamos utilizando ahora, son de Cibercuba, a quien le agradezco poder utilizar estas imágenes. Te pregunto, Luis, ¿sientes que la convocatoria a la unión entre todas las organizaciones es necesaria en este momento? Claro que sí, Tarlucho, y muy válida la pregunta en un momento como este. En la unión está la fuerza, y eso todos lo sabemos. Y si nosotros dejamos las pequeñas boberías que nos dividen, y muchas veces veo buenos patriotas, incluso en el mundo del arte, como todos ustedes, que unos tienen unas ideas, otros tienen otras, y a veces nos diluimos en boberías y polémicas, por cosas insignificantes, y no nos damos cuenta de las grandes cosas que nos unen. Hoy fue un día de mostrar esto. Allí habían diferentes miembros de diferentes organizaciones. La gran mayoría eran de un pato y Cuba de Chile. Pero también habían de otras tantas organizaciones. Incluso, algunos venezolanos se sumaron a nosotros allí. Habían personas que no militan en ninguna organización, pero que quieren ver a Cuba libre. Y allí estuvimos todos como hermanos, haciendo lo mismo, por salvar la vida de esos cuatro hermanos nuestros, por la libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y en contra del comunismo internacional. Y fue algo muy bonito, y donde demostramos que sí es posible aunar esfuerzos y lograr el cambio. Que nada más dejar las poberías a un lado y enfocarnos en el gran problema que tenemos todos los cubanos, que es el mismo, y que tiene una sola solución, el fin de una dictadura de más de seis décadas. Es esencial en momentos como esto, la unión y estar unidos, y enfocarnos en cosas serias, muy serias. Estas son las cosas serias que realmente yo apuesto a que la unión pueda hacerlo, a que un mensaje como este se pueda globalizar, a que se pueda ver en canales de televisión, a llamar el interés de las grandes multinacionales, de que hay un grito de libertad, de que hay un grito de unión, de que hay un grito de Cuba libre, de que hay un grito de abajo el comunismo. Te agradezco una vez más, como siempre, tu presencia en Univista TV, en este compromiso que establecimos con nuestra gente, de que esta plataforma fuera una plataforma de denuncia, pero también de unión entre los cubanos, de unión entre los que deseamos la libertad de Cuba. Yo recuerdo y le contaba a mi equipo que cuando el desembarco en Playita hubo un altercado entre Flor y Maceo, donde Flor agredió a Maceo, y en vez de invitarlo a duelo, Maceo le dijo, yo sé lo que tú quieres, pero primero es la libertad de Cuba. Si todos, si todos enfocamos, pues con seriedad, las cosas que realmente necesita Cuba, que sean enfocadas, entonces sí ponemos a temor. Un momento, que dejemos las pequeñas boberías y nos demos cuenta que esta Cuba libre es posible ya, si todos nosotros nos animamos y hacemos lo que debemos, cada cual, por supuesto, desde su pinchera de lucha por la libertad del pueblo cubano. Los que están en la prensa, en el arte, los archivistas, los europeos, y no hay necesidad de rivalidades y problemas, aquí la clave es que todos juntos sí podemos. Y ahora la libertad, ¿qué es lo que necesita nuestra patria? Ahora es el momento ese, es el momento de estar unidos. Por eso pido que nos unamos. Aún cuando existan diferencias, aunque no estemos de acuerdo, como dije el primer día, aunque no estemos de acuerdo en puntos, el objetivo final es la libertad de Cuba.